El Sistema Nacional de Salud Animal también implementó una serie de medidas en la lucha que se libra desde todos los frentes para contrarrestar al nuevo coronavirus en Costa Rica. La directora regional de la Zona Sur, Silvia Fernández, explicó algunas de estas medidas. Una tiene que ver con el certificado veterinario de operación. La primera acción que toma CENASA desde el 20 de marzo, que es desde el 20 de marzo del año en curso, suspende por dos meses el trámite de actualización del registro anual del certificado veterinario de operación. Eso con las actualizaciones que van a realizarse en este periodo de dos meses calendario a partir del 20 de marzo, quiere decir hasta el 20 de mayo. Que ninguna de ellas va a acarrear el vencimiento del CBO. ¿Qué se pretende con esto? Que las personas no deban trasladarse a las oficinas y puedan acatar de mejor manera las indicaciones dadas por el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con las subastas ganaderas en la región Brunca? En cuanto a lo que son subastas ganaderas de la región, se ha instruido y se ha acompañado a los administradores en la labor, ¿verdad? Para que las medidas dictadas por el Ministerio de Salud sean acatadas y con ello prevenir el contagio de las personas. Con el fin de que, de asegurar que el funcionamiento de estos establecimientos se siga adelante, ¿verdad? Y siga además cumpliendo la labor de mover el sector pecuario, ¿verdad? O la economía del sector pecuario de nuestra región. ¿Cuáles casos de los que atiende Senasa tendrán prioridad en medio de esta emergencia sanitaria? La atención de casos que pongan en riesgo, porque esto es necesario que la población lo sepa también, aquellos casos de atención que pongan en riesgo la salud animal o la salud pública de nuestra región, se atienden de manera prioritaria. Como, por ejemplo, casos que sean, bueno, de enfermedades de reporte obligatorio, por ejemplo, casos sospechosos como rabia o animales que resulten positivos a enfermedades tan peligrosas o tan importantes como lo son la brucelosis y la tuberculosis, porque ponen en riesgo la salud de las personas, por supuesto. Son enfermedades de tipo zoonótico que se le transmite de los animales a las personas y que podrían generar una emergencia sanitaria adicional, ¿verdad? Entonces son atendidas con prioridad esta. Ahora, las mordeduras causadas por perros o casos de perros agresivos también se están atendiendo de manera prioritaria. En Senasa siguen la vigilancia en la zona fronteriza. El puesto de inspección fronterizo se mantiene en funcionamiento constante. Esto es sumamente importante, puesto que es vital para la vigilancia en las fronteras del país. En nuestra frontera sur es de vital importancia, además de asegurar no solo el ingreso de las mercaderías, que lo que ingrese al país sea seguro, legal y que no vayan a poner en riesgo la salud tampoco pública o el estatus sanitario. Desde allá también se está brindando coordinación de manera coordinada con las instituciones que están atendiendo la emergencia, de manera coordinada con ellos, para suministrar también aspersión de desinfectantes a los vehículos oficiales de las instituciones para asegurarnos. Todas estas medidas buscan seguir asegurando la salud animal y al mismo tiempo bajar las posibilidades de contagio del COVID-19.